Encuentros paranormales, con Roberto Flores, el santo de las brujas. Leyendas, experiencias, relatos, noticias paranormales, así como la nota editorial. En la región conocida como Macaui, en Baja California Norte, México, en la frontera con Estados Unidos, se localizan unos geoglifos, realizados por una cultura o culturas desconocidas. En Mexicali, hay que animarse a realizar un emocionante paseo a través del desierto y descubrir una enigmática zona arqueológica, un sitio misterioso y poco conocido, cuyo principal característica son sus monumentales glifos. Macaui, a unos 36 kilómetros de la ciudad. Es necesario contratar un guía e ir bien equipado, ya que el lugar presenta un clima bastante extremo. Al norte del oasis, entre las elevaciones de los cerros Sentinel y Colorado, existe un lugar conocido como Macaui, planicia desértica donde se localizan figuras de tan formidable dimensión que parecen dibujadas por la mano de un gigante. 5 kilómetros adelante, un camino de terracería, de 55 kilómetros aproximadamente, desemboca en el cañón de Guadalupe. En dirección de la sierra Cucapá, siguiendo la carretera federal número 2, entre las elevaciones de los cerros Sentinel y Colorado, se encontrará con esta zona inexplorada. Macaui es una extensa planicia desértica, en las que fueron trazadas figuras antropomorfas y geométricas de formidables dimensiones, muy parecidas a los gigantes de Nazca. Los geogrifos de Macaui están dispersos en el desierto y continúan sin descifrarse. Solo pueden mirarse su tamaño desde arriba, motivo por el que pasaron desapercibidos durante muchos años. No se sabe bien quiénes fueron sus constructores y cuál era su función. Macaui aún no revela todos sus secretos. En ninguna parte del mundo se había encontrado un conjunto de figuras como la de Nazca, hasta que el profesor Ernesto Aguilar y el licenciado Fernando Rodríguez descubrieron desde una avioneta numerosas figuras en el desierto que se extiende entre Tijuana y Mexicali, entre los cerros Sentinel y Colorado, a unos 25 kilómetros de Mexicali, en una desolada zona que, como nos consta, al parecido entre Nazca y Macaui, es muy grande por la consistencia de piso, compacto y sin vegetación, por la técnica de colocación de las pequeñas piedras, no simplemente sobrepuestas, sino semi-incrustadas, una junto a la otra, así como un agrupamiento que resultara de rastrellar el piso por el tamaño de los gigajos, por la dimensión de las figuras y muchos metros, y por la vasta superficie ocupada. Pero la semejanza tiene una ruptura. Las figuras de Nazca son antropomorfas, son una representación de gigantescos hombres con brazos en lo alto. En cambio, en Macaui, todas las figuras son geométricas, salvo una con forma de mono y otra con forma humana que miden 100 metros y cuyos brazos apuntan hacia abajo. Y como los misterios no respetan fronteras, las figuras continúan al otro lado de la línea divisoria con Estados Unidos cerca de Blit de California, en torno a una comunidad de indígenas Mojave. Ahí también existen figuras humanas. El tema geométrico más repetido es en los círculos seguidos por los rombos, rectángulos, trapecios, lágrimas y medias lunas. En el caso de los círculos es llamativo que junto con unos cuya área interna está tapizada de piedrecillas, hay otros con el interior vacío de piedras, es decir, como si hubiera positivos y negativos. Nos resulta inexplicable que estas figuras no hayan sido borradas por las ocasiones o las ocasionales tormentas y violentas turbonadas del desierto, ni por las esporádicas lluvias formadas de fugaces torrentes. ¿A qué se debe que estas formas hayan permanecido visibles durante un tiempo, seguramente de centurias? En medio del desierto y bajo el candente rayo del sol, nuestro equipo de investigación encontró los enigmáticos círculos de Macaüí. Estas figuras se encuentran a un kilómetro de la frontera con los Estados Unidos, entre la Sierra de la Rumorosa y el Cerro del Sentinela, en el estado de Baja California. Los dibujos de Macaüí fueron descubiertos hace 20 años por el licenciado Fernando Rodríguez Calderón, cuando realizaba un viaje en avioneta a través del estado. Él vio por un viaje aéreo que hizo estos círculos. Al iniciar su recorrido ya los vio más de cerca y le llamó la atención. Fue entonces cuando solicitó el apoyo del explorador más famoso del estado, el profesor Ernesto Aguilar. Juntos se dieron a la difícil empresa de localizarlos por tierra. Después de varios días de incesante búsqueda, encontraron el enigmático lugar. Los dibujos están hechos con piedras del desierto. Por algún motivo desconocido, un grupo de personas se dio a la tarea de formar las figuras en una amplia zona. Bueno, Macaüí, lo que es la zona de los círculos, aproximadamente pudiera ser un cuadrado de 15 por 15 kilómetros, aproximadamente. Uno de los aspectos que despierta un gran interés es el hecho de que los dibujos de Macaüí solo pueden ser apreciados en toda su magnitud desde el aire. Por otro lado, el enigma de Macaüí llamó la atención porque visto desde un punto alto, es decir, una toma aérea, nos sucede lo que nazca en el Perú. Quienes conocen Nazca dicen que estando en tierra realmente no se percibe, pero que estando ya en la altura, que es lo que nos pasa aquí. Ya estando en la altura notamos ciertas figuras, notamos ciertas conformaciones, notamos las alineaciones y eso es lo que lo hace interesante. Con el fin de corroborar esta afirmación, nuestro equipo de investigación hizo una inspección aérea de la zona. Durante el recorrido, descubrimos con sorpresa una gran cantidad de figuras marcadas en el desierto. Para llegar al lugar por tierra, tuvimos que llevar una camioneta especial para este tipo de terreno. Después de atravesar el desierto por espacio de una hora, encontramos cientos de dibujos. De hecho, el número exacto de círculos se desconoce. Caray, sería difícil cuantificarlos. Si digo miles, estoy en lo correcto. Aunque la mayoría de las figuras son circulares, también se pueden encontrar otro tipo de formaciones. Bueno, el predominante es la figura circular, pero hay por ahí, por decir, dos o tres figuras diferentes, rombos, cuadrados, lágrimas, medias lunas. Pero en términos generales son círculos. El tamaño entre cada una de estas formaciones es muy variado. El promedio es de ocho metros de diámetro, aunque hay algunos de seis y en algunos casos hemos encontrado hasta de 15 metros. Los dibujos de McAwee encierran varios misterios. Uno de ellos se basa en su inexplicable permanencia, a pesar de las violentas tormentas del desierto que barren literalmente con todo lo que encuentran a su paso. Otro de sus misterios radica en su origen. Nadie sabe a ciencia cierta quiénes fueron sus creadores, cuáles fueron sus motivos y su probable antigüedad. Para las autoridades de Baja California, los dibujos son obra de un grupo de areneros. Han tratado de minimizarlas, dicen que son los famosos areneros. Es decir, que la explicación tiende a buscar una propuesta muy sencilla en cuanto al origen de los círculos. Y me parece, por el tiempo en que han durado ahí, me parece, por la exactitud, por la asimetría de los mismos, que esto no es tan sencillo, no es tan fácil y sobre todo por los años en que han permanecido intactos. La hipótesis del fraude también se ha planteado, aunque es la menos probable de todas. No, no se puede descartar que sea un fraude. No se puede descartar, pero siempre que una persona que hace un fraude es para ganar algo. Y aquí nadie está buscando notoriedad, nadie está buscando hacerse famoso y mucho menos dinero. Los círculos ahí están esperando a ser descubiertos, a ser investigados, y no se ve nadie atrás de ellos que puede obtener algo por haberlos hecho si es que se trata de un fraude. Es probable que algunos de los antiguos moradores de la zona trataran de establecer algún vínculo mágico con sus dioses. Solo así se explica que alguien realizara semejante proeza en medio del desierto y con los grandes riesgos que esto implica. Por supuesto que hay quienes afirman que los dibujos fueron hechos con el fin de entablar un contacto con seres extraterrestres. Incluso hay quienes afirman haber visto ovnis en la zona. Pues aquí se ha conjeturado mucho. Hay gentes que dicen haber visto platillos voladores y todas esas cosas. Si dejamos suelta la imaginación, podríamos imaginar muchas cosas. Desafortunadamente, las autoridades le han restado importancia a la zona y la remiten al olvido. Pero más allá de estas polémicas y especulaciones, lo cierto es que en algún recóndito al lugar del desierto, los dibujos de Macaüey aguardan pacientemente a que alguien descifre sus secretos. Así es, como usted puede ver, mis santas, mis brujas, mis amigos caremostros, esto todavía hace falta mucha investigación. Simplemente si usted se va para lo que es la laguna de San Ignacio, en Baja California Sur, podrá encontrar esta enorme ballena junto con su cría. Se dice que las dimensiones son tremendas dimensiones, que inclusive un poblado se ve de una manera minúscula ahí. Imagínese ahora sí la grandeza de todo esto. Eso sí, nuestros investigadores, por ejemplo, los principales, prefieren andar allá por Nazca buscando mumias. Y algunos investigadores locales también, prefieren andar indagando lo que ya nos dijeron casi casi que no nos importa a nosotros eso, hablando de las criaturas de Nazca, teniendo aquí en Baja California una riqueza tremenda, ya se dijo que esto todavía le hace falta mucho por explorar, está virgen, ni siquiera se ha descifrado lo que quieren decir estos dibujos, por lo que tenemos mucho por aprender, mucho por hacer nosotros los investigadores. Así que hago una atenta invitación a todos los investigadores de Baja California, los locales, a que antes los invito entonces a que juntos hagamos este arreglo para visitar pronto este lugar que promete pues darnos a todos mucho por aprender. Para Encuentros Paranormales de Baja California y la Agencia de Investigación del Fenómeno Sobrenatural Obnista Terrestre de Baja California, su servidor Roberto Flores, el santo de las brujas.